La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento, presenta el proyecto Incubart 2021, la Barotaría de Arte Joven. Un programa de talleres gratuitos basados en disciplinas artísticas, composición de canciones, teatro, danza, performance y maquillaje corporal. Las actividades se llevarán a cabo los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, en horario de mañana y tarde, en la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga. Este miércoles 14 de abril, a partir de las 2 de la tarde, se abren las inscripciones a través de la plataforma eventos.aguimes.es. Para los jóvenes residentes en el municipio de Agüime, se reservarán 5 plazas por taller. Incubart es un espacio de intercambio, encuentro y reflexión vinculado a la cultura, dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años, que plantea fomentar y apoyar la actividad artística, facilitando formación, experimentación y conocimiento. Barrios Orquestado celebra su noveno aniversario con el documental Hablo de Esperanza, presentado en el SICA de Las Palmas de Gran Canaria, en el que se recoge la experiencia de implantar el proyecto en Tegucigalpa, Honduras, enseñando música a menores en riesgo de exclusión durante los veranos de 2018 y 2019. Barrios Orquestados es un proyecto social de carácter pedagógico y con fines artísticos, que hace en Canarias con la vocación de ir sumando orquesta a aquellos núcleos de población con menores oportunidades de acceso a la cultura. Comenzó su andadura en Tamaraceite y poco a poco ha ido llegando y asentándose en otros puntos o municipios de las islas, estando en la actualidad en 12 lugares, entre otros en Montaña de los Vélez, en el municipio de Agüimes, también en otras islas como Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura. La intervención se hace en la infancia, con la creación de coros y orquestas en la que se dan una gran importancia a las familias, a las que consideran parte esencial de la actividad. La irrupción de la pandemia hizo que tuvieran que trabajar en buscar la forma de salir adelante y sobre todo mantener la conexión con los beneficiarios. En este 2021 han conseguido elaborar un programa lleno de actividades educativas, sociales y culturales para los integrantes de la organización y para el público en general. Barrios Orquestados cuenta actualmente con más de 700 beneficiarios activos entre niños, niñas, jóvenes y familiares en las islas. Estamos de enhorabuena. Leticia Romero, jugadora del Valencia Vázquez, se ha proclamado campeona de Europa. Por su parte, Natalia Rodríguez conseguía el ascenso a la Liga Endesa con su equipo, el Baxi Ferrol. Las agüimenses han sido de las más destacadas en sus respectivos equipos. No tienen límite. Orgullosos de nuestras deportistas. El Club Atlético Vecindario Agüímez, Uaba, está inmerso en la celebración como merece la ocasión del 25 aniversario de su creación. En el marco de las actividades que han programado para celebrar dicho acontecimiento, han programado para este próximo viernes 16 de abril la competición denominada Gran Canaria 1 y 2, organizada en colaboración con la Confederación Deportiva Olímpica Alemana. Este acto a desarrollar en el Estadio Municipal de Santa Lucía tiene como principal objetivo ayudar en la puesta a punto de la selección alemana de velocidad, que está preparando su participación en los próximos Juegos Olímpicos a celebrar este verano 2021 en Tokio. El combinado alemán está integrado por velocistas de 100, 110, 200, 400, 4x100 relevos y 4x400 relevos que ofrecerán a los atletas locales la posibilidad de medirse a atletas que han logrado varios títulos europeos y mundiales. Esta prueba oficial, avalada por la Real Federación Española de Atletismo, se podrá seguir en directo por la web del club uava.es y en Facebook en Unión Atlética Vecindario Agüímez, que cuenta con la colaboración del Cabildo Insular de Gran Canaria a través del programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte y el Instituto Insular de Deporte y también los ayuntamientos de Santa Lucía y Agüímez. ¡Gracias!